Hola virtuoso o virtuosa de la música, el día de hoy traigo para ti una poderosísima vocalización que te va a ayudar a mejorar tu uso del diafragma enseguida te voy a explicar cuáles son las reglas de esta poderosísima vocalización yo soy Juan Majón y esto es Juan Majón Music Muy bien virtuoso o virtuosa del canto, para realizar esta vocalización vamos a cantar con F La F casi no produce mucho sonido pero si saca mucho aire esto provoca que nuestro diafragma trabaje para sacar todo ese aire desde luego esta vocalización funciona mejor si tu ya tienes algo de conocimiento sobre la respiración que es requerida para cantar y en el caso de que no, aquí abajo te dejo unos videos tutoriales que puedes practicar antes de realizar este ejercicio La figura que vamos a cantar es la siguiente Vamos a ir subiendo de tono Y tú debes de ser capaz de cantar las notas más agudas y después regresar a las notas graves La idea es sentir el trabajo en tu diafragma Ahora, para el caso de que no tengas idea de cómo realizar una vocalización aquí abajo te voy a dejar las reglas básicas para realizar una vocalización Recuerda que esta es una vocalización sin guía lo cual quiere decir que vas a cantar lo que está tocando el piano Voy a hacer un par de ejemplos y después te tienes que seguir solo No logras hacer esta vocalización entonces aquí abajo te voy a dejar un ejercicio previo Es la misma vocalización pero con una voz que está cantando el ejercicio De esta manera puedes hacer primero el ejemplo puedes realizar esa vocalización y después venir aquí y realizar el ejercicio ya sin la guía de afinación Los ejercicios sin guía de afinación son más importantes puesto que cuando nosotros cantamos con una agrupación o en un karaoke realmente son los instrumentos musicales los que nos dicen qué cantar y cómo afinar Recuerda quedarte hasta el final porque te voy a decir posibles problemas a los que te vas a enfrentar cómo solucionarlos, cómo mejorar tu voz rápidamente y cómo realizar tus prácticas de canto si es que lo que quieres es mejorar tu canto a largo plazo Vamos a comenzar Muy bien virtuoso virtuosa de la música Recuerda que este es un video sin guía de afinación Voy a hacer el ejemplo dos veces y después continúas cantando solo Vamos a arrancarlos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien virtuoso, virtuosa de la música. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vas a entender todo con respecto al canto y cómo mejorar tu técnica vocal. Después tú puedes seleccionar tus propios ejercicios para mejorar tu canto. Entrando al canal Juan Majón y después a la lista de reproducción cantando Juan Majón donde se encuentran todos los ejercicios profesionales de canto que hemos subido hasta el momento en el canal y en la página web. Muy bien virtuosos y virtuosas, esto es todo por hoy. Agradezco como siempre a Producciones Charmine que se carga de hacer las ediciones de estos poderosísimos videos. Te recuerdo que aquí abajo están sus redes sociales en el caso de que los quieras contactar para realizar algún producto audiovisual, preproducción, postproducción o producción, publicidad o cualquier cosa que tenga que ver con redes sociales. Ellos son expertos y te pueden ayudar. También te dejo mis redes sociales. Recuerda que cada red social tiene contenido exclusivo. Nos vemos en la siguiente edición. Yo soy Juan Majón y esto fue Juan Majón Music.